Marcia ya se descaró por completo. No tiene ni la más mínima vergüenza. Yo apenas acabo de conocerla. Y se notaba muy triste por la muerte de Don Gustavo. ¿Triste? Caras vemos, Valeria. En fin, esa es una larga historia que algún día se la contaré. Bueno. Me voy a mi casa, tengo muchos pendientes que hacer. Y solo pasaba por aquí para disculparme. Se lo agradezco. Si tiene, si se le ofrece alguna otra cosa, por favor no dude en llamarme. ¿Tiene con qué apuntar si le doy mi número de celular? Ah, lo voy a anotar en la memoria del mío. Sí, sí, me parece muy buena idea. Me va a dar el suyo, supongo. Ah, sí. Bueno, sí. Puedo seguir haciendo méritos para... para que usted me perdone. Anda, mi corazón, no seas mala. Cuéntame que me muero de la intriga. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué pasó? Deja eso ya. Miguel ahora sí terminó de pasarse de la raya. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Vino otra vez a exigirme que le diera el dinero que gastó en la casa. Y como lo mandé al diablo, se atrevió a golpearme. ¿Qué? No, 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 mi corazón, no le puedes permitir eso. Por supuesto que no. Mi papá va a tener que despedirlo. ¿Le guste o no? Claro, claro que sí. Eso es lo que va a ser. Ay, pero ya no me aburras la existencia hablándome del infeliz de Miguel. Cuéntame del papá chongo. ¿Qué pasó con él? Te juro que cuando vine a buscarte se me salía el corazón del pecho. Respiré profundo y le dije que estabas en lloros adonde. ¿Qué le dije? Llegó a la bodega justo cuando Miguel me pegó. Me defendió. Lo puso fuera de combate. ¡Dame las manos, chonca! Ay, qué romántico todo lo que me has contado. Ay, pero continúa. ¿Qué pasó después? No, 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 no me lo digas. Ya lo sé. Yo me sé el fin de la historia. Te tomó en sus fuertes brazos y le dijo, mi corazón, no temas. Aquí llegó tu defensor. Y después, a que no te dio un beso de esos que te dejaron fría y sin aliento. Ay, mi corazón. Esos son los romances que vale la pena vivir. Ya, 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 ya. No dejes volar tu imaginación. Yo no estoy para andarme besuqueando con extraños. Quería ofrecerme una disculpa por lo que me dijo en el entierro de su padre. Oh, disculpa. Me imagino que tú entonces le dices...